Bistri City, cerca de Atlanta, Georgia, es el hogar de Ashley, que lucha contra una extraña y letal enfermedad. Gradualmente, sus articulaciones se congelan y sus músculos se convierten en hueso cada vez que se magullan, convirtiéndose lentamente en un segundo esqueleto. Cuando explico esto a la gente, les digo que físicamente me estoy convirtiendo en una estatua. Mis músculos, ligamentos, tendones, todo se convierte en hueso. Ashley tiene fibrodisplasia osificante progresiva, FOP. Ahora con mi brazo izquierdo no alcanzo mi mentón. Está afectando mi hombro. Mi pierna derecha además está afectada de modo que si me pongo de pie, queda a unos 30 centímetros del piso y cogeo. Mi espalda está muy rígida y podría quedar en silla de ruedas, como le pasa a la mayoría que llegan a mi edad. Mis articulaciones se fusionaron en la adolescencia. Los síntomas de Ashley son paralizantes. Con el tiempo, quienes padecen esta condición quedan congelados, incapaces de moverse. Pero Ashley espera que nuevas drogas detengan el progreso de su condición. Cuando sus padres Fred y Carol adoptaron a Ashley, ella se veía saludable. Ella era una niña inteligente, hermosa, traviesa, muy vivaz y precoz. Y no había forma de que estuviera tranquila. Era una pequeña líder. Ese era su carácter. Siempre le daba órdenes a su hermano. Cuando Ashley tenía dos años y medio de edad, su madre notó una alarmante señal cuando la estaba bañando y quiso que la examinaran. A la mañana siguiente la llevé con el pediatra y él no supo lo que era. Le pareció muy sospechoso y extraño. Así que de inmediato le tomó radiografías. En los años 80, FOP era una enfermedad desconocida para la mayoría de los doctores. Cuando Ashley fue diagnosticada en el hospital, confundieron su síndrome por cáncer y decidieron remover lo que creyeron era un tumor en su hombro. Cuando me estaban operando, se dieron cuenta que el cáncer se había ramificado, que no podían salvar mi brazo, que tendrían que quitar el brazo, el hombro y eso fue un mes antes de que cumpliera tres años. Seis meses después, llamaron del hospital a la familia para decirles que no era cáncer y que la operación para amputar el brazo había sido un error. Mis padres recibieron una llamada de uno de los doctores dándoles el diagnóstico correcto, que tenía FOP. Esa fue una experiencia muy traumática. Conocimos a una de las enfermeras que estuvo en la cirugía y ella dijo que todos estaban llorando. En la habitación. Cuando Ashley tuvo que comenzar la escuela, resultó ser muy duro para ella. Estaba tan aislada de la sociedad, era tan diferente, caminaba de un modo tan extraño y le faltaba un brazo. Además, sufría una enfermedad poco conocida, era demasiado. Yo tenía muy pocos amigos. A los niños no les gustaba jugar conmigo por mi enfermedad, porque yo no podía hacer nada. Era muy tímida y sobreprotegida. La familia se reunió en torno a Ashley para protegerla. Siempre tuve que tener mucho cuidado con mi hermana. Nunca podía jugar con ella muy rudo o luchar en el piso. Pero Ashley nunca me pareció una niña diferente. Cuando Ashley tenía nueve años, finalmente encontraron ayuda en el doctor Frederick Kaplan, que ha dedicado su carrera a 3,500 pacientes con fibrodisplasia osificante progresiva. Era una condición catastrófica, que no tenía esperanzas, no se conocía, no había estudios, ni una solución a corto plazo. La investigación del doctor Kaplan indicó que la fuente del FOP es una mutación genética que detona un quiebre en el sistema inmunológico en solo una de cada dos millones de personas. Se puede ver el costado del cuello de Ashley cuando ella apenas tenía 20 años. Aquí está el hueso extra que se forma y también se pueden ver los tejidos conectivos que unen la cabeza a los hombros. En quienes sufren de FOP, el cuerpo intenta reparar todas las lesiones de la carne como si fueran huesos rotos. Ashley siempre tiene cuidado, pero recientemente se golpeó el tobillo en un restaurante, así que tiene miedo de que este se endurezca. ¿Te torciste el tobillo? Así es. ¿Y la caída fue por la rodilla o por el tobillo? Fue por la rodilla y el tobillo. Vamos a ver. Si Ashley llega a sentir que la lesión en su tobillo se calienta, podría ser porque su sistema inmunológico está sanándola como si fuera un hueso roto. No está caliente y no hay irritación. Bien. Si se calienta, ¿tengo que preocuparme? Sí. Entonces tendrás que llamar a tu doctor. Definitivamente. Bien. De todos modos se siente frío. En el tobillo. ¿Te duele por dentro o por fuera? Es por fuera. Sí, de acuerdo. Si hago esto, ¿te duele? Creo que sí. Bien. Sí. Está un poco inflamado por fuera. Puedes ponerle hielo si quieres. Está bien. Ashley recientemente se incorporó a la prueba de una nueva droga. Esta podría ser la razón por la que el hueso de su tobillo no se calcificó. Me dieron unas drogas y no sabemos si es que están funcionando. Por otra parte, nunca creí que llegaría a este punto. Nunca. La condición de Ashley implica que siempre necesitará cuidados constantes. En cuanto a mi vida cotidiana, necesito ayuda con prácticamente todo. Puedo entrar y salir de la cama por mi cuenta. Pero necesito ayuda para tomar una ducha, peinarme, lavar mi cabello, cepillarlo, vestirme. La movilidad de mi brazo y de mi cuerpo es muy limitada. Además de los cuidados que recibe en casa, Ashley dedica su tiempo a hacer campaña por quienes sufren de FOP. Ahora estoy muy involucrada con la comunidad FOP y la comunidad de amputados. Ahí hablo con los padres y con los recién diagnosticados con FOP. Y hablo con los que podrían perder una extremidad y que ahora tienen que enfrentarse a una amputación. Porque soy la única que ha estado en ambos mundos. Soy oradora motivacional en el campamento para amputados y es lo que más amo. Su campaña la puso en contacto con muchas celebridades. El número uno creo que fue el Dalai Lama porque nunca esperé poder comunicarme con él ese día. Es como una luz. Es una experiencia que nunca olvidaré. Su piel cuando me tocó me abrazó y me comprendió. Era tan suave. Lloramos juntos y fue una experiencia increíble. Tengo una fotografía de eso. Es algo que nunca olvidaré. A pesar de su condición paralizante, ella está decidida a vivir la vida al máximo. Increíblemente, a pesar de que el riesgo de magullarse puede ser letal, Ashley practica el surf. Surfear es lo mejor porque estoy boca abajo observando la belleza del mar y disfrutando la sensación de libertad en el agua. Ashley está llena de vida y eso combinado con el nuevo tratamiento podría estar deteniendo el progreso de su enfermedad. Esto es motivo de celebración en su cumpleaños, rodeada de un leal grupo de amigos. Me preocupa mucho que su condición vaya a empeorar, pero ahora tengo más esperanzas que antes. La nueva droga que usa la ha ayudado bastante y se le nota. 20 o 30 años atrás decían que la expectativa de vida era hasta los 40, pero tenemos muchas personas con FOP que viven hasta los 60 o 70 años e incluso 80 años. ¡Feliz cumpleaños, Ashley! ¡Felicidades! Y con los avances de la medicina, sé con seguridad que extenderé mi vida aún más todavía. Por ahora, Ashley y su familia aprovechan al máximo su tiempo juntos. Hay esperanzas para el futuro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.